Muy importante para nosotros, porque tenemos el privilegio, el lujo de tener hoy a una de las bandas más importantes, sin duda, de nuestra música. Vienen a presentarnos nuevo sencillo. ¡Abrázame de la oreja de Van Gogh! ¡Abrázame de la oreja! Nuestra estrella se cayó y nos partió la casa en dos, camino del infierno. ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Que el sol se va! ¡Y hay que volver! ¡Abrázame! 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 ¡Ah! Fue tan bonito imaginar Que era posible caminar Descalzos por el tiempo La rutina me enseñó Entre sus dedos un mechón De lo que fue querernos Si tengo cielo al que mirar Y estas dos alas para volar ¿Por qué sigo en el suelo? ¿Será que pesa el corazón? Después de tanto, tanto amor ¿Será porque te quiero? Abrázame, abrázame Que el sol se va Y hay que volver Abrázame, que tengo miedo A no volver, a no volver Abrázame, abrázame Abrázame, que el sol se va Y hay que volver Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Abrázame, que el sol se va Como nadie lo hará Como nadie lo hará Caminemos los dos Hacia el mismo lugar Hacia el mismo lugar Que se lleve la brisa Las cenizas al mar Las cenizas al mar Presentos, dentro de toda esta locura Ya, ya, ya De estos meses atrás Orgullosísimos, lo quiero decir Y os lo digo también a vosotros Orgullosísimos de representar A un gremio que ha dado El do de pecho durante esta cuarentena Que tenemos unos artistas increíbles En este país Igual que vosotros, por supuesto Y que de verdad Estamos orgullosísimos De formar parte de él Habéis estado, Leire, cuatro años Si no me equivoco Sin sacar nada nuevo Pero claro, volvéis ahora Con un tema épico Un tema a lo grande De lo que se espera De la oreja de Van Gogh ¿Para cuándo el disco? No sé si esto lo habéis contado ya O podemos dar alguna fecha Pues el disco para septiembre ¿Septiembre? Todavía no hay número No hay día concreto Pero septiembre seguro Yo digo, a ver si me sueltan la exclusiva Como era la final de usted Y eso, a ver si me quieren contar algo Pero septiembre, ¿no? Estamos pendientes Septiembre seguro A ver, desde 2016 No sacamos nada nuevo Pero en 2018, si no me equivoco Más de 100 conciertos por todo el mundo Sí, sí, la verdad es que ¿Para cómo se hace? Pues fue una gira maravillosa Y cada vez disfrutándolo más Que yo creo que es lo más importante de todo Poder disfrutar de lo que hacemos Que somos unos privilegiados Ahora mismo teníamos que estar En Estados Unidos de gira No ha podido ser, pero será Porque, bueno, nada es para siempre Que dicen, así que será Yo quería aprovechar que estáis aquí Que soy una de las bandas más grandes Que ha dado la historia de nuestra música Tenéis allí a las futuras generaciones De cantantes, de músicos De nuestro país No sé si les queréis decir algo Bueno, deciros que Es alucinante La juventud y el talento Que ya tenéis Porque de verdad No sé, sobre todo que lo disfrutéis Hay cosas que se aprenden con la edad Pero si lo podéis empezar a aplicar Yo creo que ya disfrutáis mucho de la vida Y de todo lo que hacéis Que es maravilloso Y que sigáis haciéndolo De verdad Que esta es una Una profesión maravillosa Que la disfrutéis mucho Gracias a vosotros A todos De corazón Y sobre todo por eso Que te has dicho antes Que es cierto Es como hubiese sido ese confinamiento Sin música, sin cultura Hay que cuidarla Hay que cuidarla A ver si esto sirve Para que nos demos cuenta también Pues muchísimas gracias Vamos a vivir ahora Un momento de tensión Dentro del programa Y es que ahora Son las 12 y cuarto Pasadas de la noche 12 y 16 Una hora menos En las Islas Canarias En este momento Bloqueamos líneas Ya no se puede votar más Eso significa que enseguida Vamos a conocer Que dos concursantes Se quedan a las puertas De ser ganador o ganadora De Operación Triunfo Antes Vamos a recordar Cómo han sido sus actuaciones Esta noche